Muy buenas a todos, seguimos con los rusos locos Después del capítulo anterior En el cual estoy grabando a continuación De hecho llevo la misma camiseta de Goku, a tope con Goku Bueno pues Vamos a dormir, vamos a dormir y vamos a ver que pasa El domingo, creo que es domingo Cuando nos pongan a reparar los coches y todo Mantenimiento del puesto avanzado, menos 300 De gratis A ver, material de contrabando, 540 Presos trasladados, 300 Pues menos mal, porque artículos comprados Menos 360 y mantenimiento del puesto avanzado 300 Esto te lo cobran siempre, o sea que hay que tener Un bonus ahí a tope Bueno, pasamos, domingo ¿Qué nos esperará el día del domingo? ¿O pasamos al lunes directamente? Hay incertidumbre, porque quiero Quiero recordar que el capítulo anterior ponía sábado ¿Hoy será domingo o no? A ver, a ver ¡Domingo! Aquí no descansamos, somos rusos Vale, tablo de información Sí, ahora voy a tablo de información Periódico Superproducción de alimentos La prosperidad de nuestro país alcanza su apogeo Actualmente ningún ciudadano tiene que preocuparse de poner De qué poner en la olla Me salen un montón de rimas ahora mismo con olla Pero me voy a contener, ¿vale? Producimos un 220% más de... ¿Dónde meta? No, 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 no Venga, sigue, sigue, sigue Producimos un 220% más de alimentos Que el año pasado A partir de hoy Bueno, que esto va, que sí Que el monstruo, el tirador, el ataca No sé qué Un motor, un milagro de tecnología Bla, 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 bla Que a quién le interesa esto, a nadie A nosotros no, porque somos rusos Un saludo a todos los rusos Por cierto Vale, los siguientes productos No están permitidos Alimentos Vale No puedo permitir que pase nadie Que transporte alimentos Vale, adelante Invita al primero Camiones Por favor Pase Adelante Circule, por favor Parece el abúsculo de pesos Si me haces el favor Muy bien Vas con la rueda fina, ¿eh? Bueno, a ver Documentación, por favor Talo la puerta Porque si no, no puedo coger Tengo la documentación ¿Qué haces? ¿Tú qué te piensas? Que soy sabonis aquí, ¿eh? El pavo gasol de la vida Pero bueno, ven aquí Kobe Bryant Ha ido dos metros No, por favor ¿Cuánto pesa usted? Vas a flipar Cinco mil quinientos cuarenta Y lo demás se me calmen Despacito Que esto va lento con calma Vale, ha empezado Uy, que esto ha cambiado, tú A ver El nombre Primer informe Nombre y apellidos No cuadra Eh, registro para el vehículo Eh, esto dónde era Vale Registro para Valentín Traportista Vale, al menos la lista de carga Coincide Perfecto Tipo de vehículo Illich 57 Eso es verdad Lo serás Illich 57 Perfecto Esto coincide Vale 7.250 Perfecto Como controlamos ya, ¿eh? Hemos dicho que el código del Vale, vale, vale Cemento Inodoro Agentes químicos Cocina de gas No tiene La movida esta El número de pasaporte Fecha caducida Sello El sello no lo tiene Vale Y luego los sellos también Podríamos comprobarlos Pero bueno, eso ya es otra historia Entonces La foto no podemos comprobarla, ¿no? No La foto se pone usted, caballero Cuaderno de carga Recógerlo de la mesa Ah, un cuaderno de carga Vale, a ver Cuaderno de carga Espera, que no da más instrumentos aquí Como si no fuese ya poco esto A ver Un momento que hacemos la inspección del vehículo Vale, a ver En primer lugar En este lateral ya tenemos una rueda pinchada Esto, informe Eh... Rueda pinchada Nomático pinchado Uno por aquí Que luego se nos pasan cositas, ¿vale? Un momento, caballero Parte delantera Parece que tiene paragolpes Vamos a verificar un par de cosillas Como por ejemplo El pasaporte Esto no voy a poner por ningún lado, ¿no? El número de pasaporte Y nada Vale, ¿qué más teníamos por aquí? Eh... La matrícula CVI 2485GM CVI 2485GM CVI 2485GM Perfecto Llevas un faro Los luces Los... ¡Luces! ¡Luces! ¡Que no! Hablar Luces rotas Una Perfecto Los dos cristales rotos Tú eres como yo Vas ahí a lo loco por la vida Perfecto Muy bien Esta está bien, ¿no? Sí Vale Fijamos Perfecto Abrimos la puerta Cabina interior No se saca del vehículo Ya me bajo yo Vale Nada por aquí ¿Podemos llevarnos el coche? ¿Plan de arrancarlo y nos lo llevamos todo loco? ¿Tú fas tú furios? No, ¿no? Vale, ya está Solo era él Era un vistacillo rápido A ver Rueda bien Rueda pinchada Ahora viene... Tenemos un dilema CVI 2475GM La matrícula atrás está bien ¿Le pongo dos neumáticos? ¿O le pongo uno solo? Cuatro Va, vale Que sobre Que no que falte Muy bien El sello hemos dicho que no estaba Número de pasaporte Bien Fecha caducidad Fecha caducidad no viene, ¿no? Fecha aquí de caducidad Fecha de expedición De expiración Siempre digo expedición Es una cosa increíble Está bien, vale Fecha de nacimiento Ni lo sé Ni me importa Ok Vale, pues vayamos al documento de carga Ahora utiliza tu cuaderno Para poner la carga a este vehículo Lo mantén pulsado Vale Pero que tengo que hacer A ver, vamos a bajar esto Súbete por favor al camión Carga confirmada A ver Cemento ¿Cómo veo el cemento? ¿Qué tengo que contarlos yo? ¿En serio? Sí, sí, sí Tengo que contarlo yo, tú Bueno, a ver ¿En serio tengo que contarlo yo? ¿Y tengo que ir uno por uno? Uh, esto Esto poco se habla Y poco me llama, ¿eh? Vale Eh A ver, a ver, a ver Vale, voy a hacer una pausa Porque es del trabajo Así que hago una pausa A ver Coitos interruptos ¿Por dónde íbamos? Que a mí no me ha quedado claro esto O sea Cemento 7 Cemento 8 Pero vamos a ver Pero vamos a ver ¿Cuántos cementos tengo? ¿Y los de abajo no me los cuentas? ¿O qué? Pero bueno Pero es que esto está horriblemente hecho Porque yo no puedo pasar más de aquí Y... Y... Pero bueno Que esto está horrible Bueno, cemento 8 ¿Y aquí cuántos hay? Cemento 10 Ah, vale, vale, vale Hay una manera Que si yo dejo El ratón pulsado continuo Ah, vale, vale Si tú dejas el ratón Continuamente pulsado Te va contando todo Ok, ok, ok Ah, vale, vale Y además es todo de todo Vale, vale, vale Escucha Vale, así sí tiene sentido Esto sí Vale, 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 vale Ya está Entonces ahora yo hago así Y digo Cemento 17 ¿Cemento 17? Sí Y... A ver Eh... Inodoro por 1 Inodoro por 1 Químicos y detergente por 1 Detergente por 1 Químicos Químicos no he visto, ¿no? Cocina de gas por 3 Nevera 2 Nevera por 2 Pero los químicos Químicos... Químicos, ¿no? El... El vidrón Vale Químicos Vale, compras tus datos Vuelve de nuevo Invita Vale, conductor E invita al siguiente Vale Está bien Está todo más o menos bien Así que perfecto Caballero, por favor Vuelva a su vehículo Le damos la entrega Tipo de vehículo Peso Foto Número de registro Lista de carga Restricciones diarias Vale, en principio no lleva comida Así que la probamos Verás tú Como ahora hay 30 cosas Que no hemos visto Venga A ver qué le pasaba A ver qué le pasaba Nombre y apellidos Bien pues Vale, el sello y esto está bien Vale Neumáticos pinchados Cuatro O sea que cuentan como uno Vale Esto ya lo sabemos Lunas rotas Dos Pero el nombre y apellidos Y el sello Si que lo había puesto O sea que Me lo debería contar como bien Y me lo pone como en rojo ¿No? ¿Ves? Igual que te pone esto bien El informe de inspección No válido Cuando usted lo aprobara Vale Ah bueno Porque le hemos dejado pasar Realmente teniendo esto mal Y no deberíamos haberle dejado pasar Vale Ahí te lo compro Ahí te lo compro Luce rota está tal Y neumáticos pinchados Son dos Vale Es que le hemos dicho que sí Y en realidad ahora que no Aquí me he columpiado yo Me he venido arriba Es que lo del teléfono pues Me ha confundido Me ha confundido Se me ha olvidado que tenía el nombre mal No tenía el sello Y teníamos que haber dado la vuelta Pero bueno vale Ese se nos ha colado De gratis Le cobramos el doble a la vuelta Bien Perfecto Bien ¿A quién le ocurre estos camiones? ¿Por dónde venís colega? Que venís todos con 4190 Espera Hola abajo Documentación Otro que se piensa que he mido 2 metros Vamos a ver Sello No tiene el sello Sello fuera Espera Quieto 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 Ahí A ver Por partes Compruebame esto Ajuste controlado Boot 7361XR Boot 7361XR Vamos a la parte de adelante Boot 7361XR Vale Esta parte va perfecta Bueno vamos a empezar Con daños ¿Vale? Vamos a hacerlo así Bueno Nombre Bien Quieto Esto Bien Vale Pasaporte válido para Pasaporte Bien Motivo comercio Esto coincide ¿Verdad? Si Bien El nombre Adalet Sahin Coincide Adalet Sahin Boot 7361XR Vale Todo coincide Tipo de vehículo Graznuk Espérate Graznuk Este Peso máximo 5800 kilos Tal Peso en vacío 3.400 Se supone que viene Llinísimo Hasta la bandera Vamos Ah ya tengo la carpeta Vale Para poder apuntar Ok 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 Vale entonces Empezamos por aquí Eh daños Vale Visto que todo un poquito Está bien Eh vamos A ver daños Le hemos puesto El sello Vale Que no está bien Perfecto Venga empezamos Rueda de atrás Un neumático Ahí Va a ver Que más tenemos Ventanilla la ha bajado Con lo cual estaba bien Para choques Faros bien Una luna Ahí hay Una ventanilla rota Ahí hay Vamos Escucha Este va a ir finísimo Este tenemos que Vamos Tenemos que hacerlo increíble Vale Espejo retrovisor Por cierto No lo tiene Espejo retrovisor Neumático Falta espejos Uno Perfecto Luz interior La tiene Rota Así que eso contará Como una luz Rota Ahí estamos Eh Que más tenemos Estoy por pinchar En las ruedas Pues acaso Pero bueno Ya le pusimos Una rueda ¿Verdad? Repasamos Rueda Si Vale La parte de atrás Todo está bien Luces bien No tiene paragolpes trasero No sé si lo lleva Este tipo de camión Si claro Aquí como para ver Si lleva Un paragolpes trasero ¿Sabes? Flipa colega Vale Todo el resto Parece que está Bastante bien Vamos a mirar La carga ¿Vale? Eso es Vete escribiendo Lleva comida ¿Eh? Si la comida Es cereales Y no se puede pasar Nada de comida Entiendo Que no debemos Dejarle pasar Porque lleva comida Vale Ok Selecciona tu cuaderno Pulsa la E Para descargar La carga Ojo Fertilizante Jabón Vale 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 Esto ya está Esto ya está Saco de cereales Descargar 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 Te voy a vaciar El camión ¿Y has en serio? En serio Material de contrabando En las mesas ¿Dónde están las mesas? Ah Y puedo mirar Material de contrabando Aquí Bueno En primer lugar Vamos a ver Déjame ver Déjame ver Déjame ver la carga Saco de cereales Cinco Quita esto Saco de cereales Cinco Caja de manzanas Dos Caja de manzanas Dos Pero es que no puedo dejar pasarme de con comida Jabón tres Químicos uno Jabón tres Químicos uno Y fertilizante por diez Fertilizante por diez Ok Vale Y te voy a rajar Como no puedes llevar comida Te voy a rajar Nada 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 Si le pego otra Nada ¿No? Vale Efectivamente Esto de romperle todo el cargamento Me mola mogollón ¿Sabes? En plan Luego Y no hay represalias Lo compruebo porque quiero Punto Toma ¿Puedo meter la mano o no? ¿No? Ojo Ojo que reviento la mesa Vale O sea Me decía ¿Había sospecha de que llevase algo? No ¿Eh? Ahí estamos A vermelas de las cajas ¿Eh? ¿Puedo meter la mano dentro? A ver si he contrabando ¿O no? Vale Vale Caballero por favor Eh Retuérnale la carga No debería pasar Eh No debería pasar Y no va a pasar Vale Pero ya como tenemos todo más o menos visto Documentación Esto lo quitamos Le decimos que denegada Y aquí nos tienen que dar pasta Aunque sea poca Nos tienen que dar pasta Vale No debe de pasar Ojo Otra ventanilla atrás Tenía rota Esas hay que mirarla Las traseras de la cabina No nos he mirado Esas no las hemos zampado Rico rico Lo miramos Falta de espejos Bien Luces rotas Una La del plafón interior Restricciones diarias Ah porque no le he puesto Restricciones diarias Es la comida Y como le he puesto con tal Me la cuentan como mala Y luego Neumáticos pinchados Uno Ventanillas rotas No hemos visto la de atrás Ahí si Luces rotas La del plafón de dentro Les da igual que esté rota No lo cuentan como luces Todo vamos aprendiendo Vale Introducción legalmente Encontrados Tal 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 Total menos 130 ¿Por qué? Porque no le he puesto Restricciones diarias Ya está Por eso solo Venga hombre Por favor ¿Haremos uno decente En condiciones? A ver Vamos a ir buscando El tipo de vehículo ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de vehículo Es este tú? A ver ¿Por qué viene entonces? Por favor Sala del vehículo ¿Pueden entregarme Sus documentos? Hombre Por supuesto que es necesario Restricciones Los productos no están permitidos Alimentos Vale Dices tú Vale Bien Perfecto Bueno Vamos a empezar Venga Saca el folletito este Quítame esto 2000 kilos Por cierto Esto que es Un Transportista ¿Dónde está el nombre Del vehículo? Tipo del vehículo Azam 72 Aquí 2000 kilos 2000 kilos ¿Tú pesas 2000 kilos? Porque tú tienes pintado Y cargado Vale Está bien Está bien Entonces Comprobaciones rutinarias Número de registro Está bien El nombre Vale Tipo de vehículo Me va a decir que sí Esto es tontería Vale 2000 kilos Esto también Vale No tiene sello Empezamos con el sellito Ahí estamos Ninguno tiene el sello ¿Por qué? Pues yo que sé El Sí Yo creo que sí El mismo de la foto Fecha de expiración Por fin lo he dicho bien Macho Nacionalidad ¿Esto se puede mezclar Con esto o no? Acaristán Yo me debería de ir Aquí ahora ¿Sabes? En plan de Si yo busco Acaristán República Acaristán ¿Ves? Tengo que ver Que el sello Coincida ¿Vale? Este con este ¿Este con este coincide? Sí Pues entonces el sello Está bien Esto lo que voy a hacer siempre Lleva una cabra Loco Una cabra se considera comida Y ya estamos Con los vacíos legales Vale Matrícula Está bien F B W 8 10 10 10 Y van Solorokí Este Vale O sea que esta parte Está bien Vale 7 y tal Vale Esta parte está bien Vamos a ver A comprobar Que lleva una cabra Cargamento Lleva una cabra ¿Le puedo? No creo que la cabra lleve Bueno en fin A ver Ruedas bien Una luz Informe Luces Ventanillas Hemos dicho Que lleva Esta ventanilla ¿Ves? Que está rota Perfecto Ventanilla rota Una Lleva paragolpes Lleva luces FBW8631HT FBW8631HT Vale Lo tenemos Lo tenemos aquí No es por favor Esto Gracias Luces Lleva las dos Retrovisores Lleva los dos Un fallo en carrocería Uno por aquí Las estas Las lleva bien Vale Y lleva la cabra La cabra La cabra No tienes guantera No Salga del vehículo Gracias Perfecto Vale Pues esto por aquí Esto por ahí Si llevan drogas O cosas de esas Escucha A mi me la cuelan Seguro Vuelve al vehículo Como ya te cierro Yo antes de que entres PAM Y ya estaría De eso dijimos Que iba bien En 1500 y pico Ponía Pues yo creo Que este está Bastante bien Va bastante fresco Debería de poder Entrar Salvo que lleva Una cabra Mi pregunta es La cabra va bien O no Lista de carga Bien Claro Dice Con varias secciones Diarias Con los documentos Es que claro Vamos a decirle Que si Pero no lo tengo Claro del todo También te lo digo La otra luna está Bueno está Vamos a ponerle Que si Me la juego Va Lleva animales No lleva comida Por fin Sesión más rápido Que ninguno Anda Tira Antes que me arrepienta Que te bajo Meto a la cabra ahí Y a ver A ver Que he hecho mal Pero bueno El se Por el sello No pueden pasar ¿No? Vale O sea que por el sello Claro Lo hemos dejado pasar Y por el sello No pueden pasar Escucha Es que no hago Una bien No hago Una bien Esto es increíble Escucha Objetivo de ¿Cuántos coches hay? Dos más Objetivo de hoy Hacerlo bien Va Venga Vamos a ser rápido Bro Ataichi Ataichi tú Venga Venga Esto es necesario Que si es necesario Vas a flipar A ver Y La carga Que lleva de carga Si no lleva nada de carga Que me hice con la mía Vale Esas cajas Me gustaría Abrirlas No me deja Pero me gustaría Abrirlas Vale Perfecto Entonces A ver Se supone que Número de registro Coincide Nombre A ver Porque no puedo A ver Porque no Porque no puedo Mirar esto Porque tengo una barra Y se va gastando ¿O qué? Bueno Pues lo miramos Ahora Ya está Sabde Yag El nombre no coincide Ah no Que se lo ha pedido No Sepda Yag Siep Vale Si coincide Sepda Yag Siep Claro Que son nombres rusos Que te ibas a esperar también Fecha de expiración Si que me No puedo mirarlo 19 de abril De 1981 22 de agosto O sea que está bien Válido para El 21 de noviembre De 1981 Vale Está bien Trabajo 931 EE12L Está bien Lleva equipaje 5 maletas Ahora ¿Puedo Poder controlar Las maletas? 1 2 3 Vale Espera Vamos por aquí Vale Vamos a mirar Las maletas De una Parece que hace algo Como inspeccionarlas No, no Simplemente con ver Que no lleva nada Se nos está haciendo De noche Lo mismo Se nos llega La cosa Vale Y esta ¿Por qué no puedo abrirla? Pues esta es la que quiero abrir A ver Inventario Cuchillo Deja inventario ¿Qué hay aquí? Ya ves que si me vas a abrir tú la mochila Por mi narices Vale Todo bien Por favor Por favor Que vuelva el equipaje a su vehículo Gracias Ok Bueno Entonces A ver Luce Luce rotas Vamos a ir más rápido Va Luce rotas Luce rotas Una Rueda pinchadas Vale Llevas Pasaporte El pasaporte A ver Porque no me coincide mucho Control de daños Países Dice que es de Erkel Vale Si coincide Vale Ok Vale Entonces eso está bien Lleva sello Lleva todo Vale Aletas Luces Le faltan los dos retrovisores No tiene ninguno Así que le ponemos aquí Los retrovisores Los espejos Hay dos por aquí Una luz rota El otro si lo tiene Una rueda pinchada Guarda el maletero Otra luz rota Luces rotas Y solo una rueda pinchada Por lo que veo ¿No? Si Las luces rotas Vale Tal Tal La vamos a liar Porque algo se nos está escapando Ventanillas Bien Ventanillas Bien Venga Usted puede pasar Caballero Tenga usted La probamos Y a ver en cuantas cosas Hemos fallado Porque aquí ya Venga Laraslo A otro lado Tira a mi No mira el peso 690 Creo que estaba en el límite 700 o algo así Ahora ¿Uno bien o no? Vámonos Todo perfecto ¿No? 2, 2, 2, 1 Todo correcto Tal, tal Vamos No, niño Vámonos Venga Siguiente Que se nos hace de noche Dar las luces Hijo No paguéis las luces Aquí está la leticia Muy cara Si yo pago la mía No se ve muy allá Venga Ataiche Dame cochas Dame Dame Sarasta Pa' ti A ver Comprobaciones Esto no me da ¿No? Vale SRP 8177 XW SRP 8177 XW Eso está bien 19 de enero de 1982 Vale Perfecto Erkei era este Lleva el sencillo Muy bien Válido para 28 de agosto de 1981 Estamos en abril Con lo cual bastante bien Materiales radiactivos 11 Lenón Anagulev Levón Anagulev Anagulev Vale Está bien 1500 ¿Esto qué es? Esto es un zar 53 Peso máximo 1500 1750 Eso está correcto 3000 He dicho 1000 Son 5000 ¿Verdad? He dicho 1000 Sí Vale Va bien 3700 Está bien Vale Pues vamos a echar un vistazo Luces bien Baja hombre Vale Ahora subimos Eh Bateria radiactivo Claro Como para abrir esto ¿Sabes? Saca Saca la tabletita Y vamos a contarnos Saca la esta Gracias Ahí hay Apunta 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 Bien Apunta Bien Ojito Vale Perfecto No hace falta Lo abro desde aquí Vamos a abrir un par Vete a la mierda Ha dicho vete a la mierda La tapa la pones tú ¿Vale crack? ¿Puedo poner la tapa? No, no Vale Que me vaya a la que Que me vaya a la que La foto ¿Coincide con el tío? Sí, coincido con el tío De eso te vas a librar A ver Quieto aquí Tenemos Ruedas Ruedas bien Carrocería bien Espejos retrovisuales bien Luz interior bien Parachoques Luces delanteras Ahora me gusta el motor ¿No puedo subirme? Ahí Perfecto Parece que todo bien Ok Ruedas bien Luces bien Este tiene que llevar algo de contrabando seguro ¿Le pincho a la rueda? A ver Voy a mirar La guantera Todo bien Va Tiene buena pinta Venga Vamos a pasar No lleva comida Residuos químicos Venga Para adelante De tirón Va Va todo perfecto Aprobado En algo la hemos liado No he mirado cuántos Cuántos lleva ¿Cuántos llevaba tú? No los he mirado No he mirado la cantidad Aguanta Aguanta un momento Aguanta un momento Aguanta Que estoy contando Espere Espere Nueve Bueno, está bien Debe ser que está bien, ¿no? El resumen Carrocería defectuosa Pues ya me dirás dónde Porque yo no me voy a dar ni cuenta Y el resto lo tiene perfecto Muy bien Ok Vamos con el último Va Que se nos está alargando muy mucho la cosa Se nos ha ido de las manos esto, ¿eh? Venga, vamos a ver Uf Uf Tú llevas muchas cosas, ¿eh? Ataichi A ti te vienes caloma Venga Vamos a ver Uf Miramos UCA 96 Número de pasaporte Número de registro UCA 96 8YD Vale, perfecto La foto Si parece que es el Expedición Agosto Vale Válido Para el 12 de abril Y estamos a 19 El permiso de entrada ya no es válido, ¿vale? Está caducado Fecha de caducidad ¿Dónde estaba? El número de registro Es el permiso Permiso número de registro No está aquí en fondo Tipo de vehículo Número de pasaporte Fecha de caducidad Claro, pero Es el permiso de entrada ¿Pero cómo pongo yo aquí Permiso de entrada? Bueno, fecha de caducidad No está bien De lo que sea No está bien Número de registro Listo de carga Vale Eso no está bien Que estoy Ya está, sí, ya Que te estés quieto Siddhar Tariyaki Tiene el nombre de De la comida instantánea Los Tariyaki estos Vale Comercio, bla, bla, bla Este ya de por sí no va a pasar ¿Vale? Que no nos acordemos No tiene sello No tiene sello Fuera Ya os digo No tiene que pasar Esto que es un azar V Vale 3200 kilos Vale Va bien De peso va bien 3200 kilos Ok Azar V Perfecto República de Cagastán Esto se miraba por aquí, ¿no? Échate para acá Un par de Échale un par de hojas para allá A ver República De Cagastán Lleva el oso Lleva el oso Pero le falta el sello Que ¿Por qué tardo tanto? Porque no vas a pasar Ya te lo digo yo Abre puertas Baja Baja todo Descarga Toma ¿Por qué tardo tanto? Vas a explicar Para que vengáis de chulos Para que vengáis de chulos Si nos pasamos del tiempo Que no Ojo Vale Luces ¿Esta tiene cristal? Se supone que lo tiene bien Pero no se parece roto Todos los cristales bien Vale Lucecillas Empezamos Luces Luces rotas Una Vale Cierra puerta Rueda Rueda pinchada Ok Este es el tapón del depósito ¿No? Si Dos retrovisores Luz interior Paragolpes bien Luces bien Carrocería aparentemente bien Yo no se si el paragolpes Ese costara como que este oxidado O lo que sea Y ahora Como es el ultimo Escucha Escucha Dale con esto ¿No? Pues dale Dale con esto Va Esto lo abre Que da gusto ¿Eh? El váter No tiene nada ¿No? La cisterna arriba Toma Un agujero Por listo Vale Vale Ok Por cierto Ahora aquí puedo mirar la carga Mucho más rápido ¿No? Ahora miro esto Uh Las cajas hay que abrir Vale Abre Abre Cajas Ahí Eso es comida ¿No? Eso es comida Es cosa mía O es comida ¿Son quesos O qué es esto? Cajas de queso Dos Por cierto De dos Dos Inodoro Uno Fertilizante Siete Son seis Y uno que había allí Siete Dos cocinas Cocina de gas Dos ¿Se le puede abrir la puerta A la cocina de gas? Sí Perfecto Ok Vale Dos cocinas de gas Y yo diría Que ya está ¿No? Ya le he puesto la luz rota Los dos espejos Vale Pues se lo vamos a denegar Por un montón de cosillas Y ya está Lista de carga Restricciones diarias Correcto A ver si así atinamos Y le damos bien La chicha a esta Espera Eh Retornar a la carga Venga Que no vas a poder pasar Caraca Denegado A ver si lo hemos hecho bien o no Venga va No ha terminado Que no ha terminado Tira Tira crack Tira Que saco esto Y te reviento el coche Es más Te vas a llevar un regalo Hombre Pase Pase usted Piérdete Piérdete Toma hombre Si te pillo Si te pillo El cristal te lo reviento Vale 60 Bien 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 Hemos aguantado bien Hemos aguantado bien Vale El próximo día va a ser el último No se como será de largo Como no Ni que haremos Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el último El último creo que va a ser algo espectacular Porque Tiene que pasar algo Tiene que pasar algo Estos aduanas Algunos que se da la fuga Camiones con Con mucha droga Vete tú a saber Así que Mañana Último capítulo A ver que pasa Adiós